Capítulo 2, temporada 4. Trajiste revista. Buena. Ey, con la buena tarde. Ey, viejo panadero. Sí, buena, a la orden que desea. Vaya que sí, mi hermanito. Este, ven acá, aquí sacan fotocopias. Ey, mi ave, ¿cuál fotocopia? Tú no ves que esto es una panadería. Ah, ¿qué fotocopia vas a sacar aquí? Eche, ¿tú ves que es esta vaina, que es una papelería o qué? Eche, pero, eche, pero te estoy preguntando. Ah, esto es una panadería. Y tiene, tiene pan chino. Tiene pan ari dulce. Tiene pan con bocadillo. Tiene pan de queso, de esos grandes. Tiene, oye, ¿cómo es que se llama ese pan? Ah, borracho, tiene borracho. Claro que sí, tú no estás viendo que esto es una panadería. Obvio, todo eso lo tenemos aquí. ¿Cuál de esos panes que me dijiste te traigo entonces, pues? No, dame, dame cuatro mogollas de quinientos para llevar. Ey, mi panadero, te lo voy a tirar plena. Lo que pasa es que el sapo te dijo que nosotros nos habíamos robado un pan. Yo te vengo a pagar de todo corazón porque yo no soy una pecueca. Yo te vengo a pagar. Ah, cuando usted fue el que me tumbó los panes. Ah, se llevaron casi cincuenta mil pesos en pan. Uy, que me da ganas de zamparte tu cachetadón aquí, no joda. Ey, mi llave, vale. Eche, da la gritería, vale. Eche, culo enanito ahí, cayendo culo de rabieta. Te va a dar algo, cole. Eche, yo te vengo a pagar tu barna. Ya no te la vengo a pagar, entonces. Y la próxima vez que vayas a la casa a buscarme, te voy a dejar encerrar muñeca. Porque tú no tienes que nada estar diciendo de la mujer mía. Eche, culo chicharrón que tengo ahora ya. Es la que no pagueca, no sé qué. Te voy a dejar encerrar muñeca. Eche, te vengo a pagar tu barna ya para que te abra, para que la despegue. Oa, discúlpeme, señor. Lo que pasa es que el sapo ese me envenenó, me envenenó. Oa, el sapo ese me... Oa, me tiró culo de vainas malas y me envenenó. Y yo iba para allá. Por eso me dijo que él vive aquí y tal. Me sapeó donde vivía tú y toda vaina. Y por eso yo fui a tu casa, pero todo bien. Yo sé que eso estuvo mal ya. Bueno, págame mi vaina y te va ya. Ah, con qué buen sapo que te envenenó. Ahora voy para allá que lo voy a encendar muñeca. Todo bien, vale mía. Ya te voy a pagar. Sabía que me lo tenía que pillar aquí. Mi llave, el sapo. El sapolín. El sapinzón. Vaya, zapote. Ey, ey, ey. ¿Qué es? No, bien. Tú quedaste por aquí, vale. ¿Qué haces buscándome, eh? Porque te estoy buscando. Ey, viejo zapote. Ven acá que te tengo un quimpecito. Ven, que te voy a contar acá una vaina, ven. Eso, elegante quimpecito para mí, jo. Tíralo plena que hay que, aquí hay que sapear. Aquí hay que chismosear. Dímelo, dímelo que estoy enrede, papi. Llega, ven que te tengo que contar aquí porque hay mucha gente acá. Llega. Ay, jimpecito. Ahora sapeo y invento vaina. A ver, pues. El chismesito que te iba a contar era este que, este, está haciendo el sapo. El quimpecito. 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 Quimpecito a lo mejor y enredenando a la gente que tiene que estar viviéndote por problemas. Sapo, sapo, sapote. Ve acá a los sapos, los casquen y hoy te voy a dar una pruebita para que ese es sapo. Joder, sapote, sapichón. Yo creo que no voy a volver a sapear por un buen rato. Joder, me cascó, joder. Me vacule muñequera. Joder, me duele todo. Ahora lo voy a sapear con los tambos. No, joder, ¿cómo me diste ahí, suegra, con ese arroz nochi? ¿Ah? Arroz especial con todo, con camarones y todo. Ay, ni te traes expresa de pollo elegante con Coca-Cola. Joder. Anda, mijo, sí. Ya tenía rato que no te mandaban nada. Por eso le dije a Antonella que vinieras a almorzar aquí. Y que lo único que tenía que traer era el arroz chino. Ah, ya te olvidabas de tu suegra. No quieres mandar nada. ¿Te acuerdas cuando te mataba la perrita? ¿No te acuerdas? Que querías venir aquí y me tocaba estar haciéndote patacones con queso y carne y toda vaina. Ajá, me tocaba a ti, muelita, también. Anda, mami, tú sí eres, mami. No, no, pero es que ella la quiere con eso, Dita. Ay, a todos los domingos no me da, no me da. Ya te tocaba andar a ti. O que me andan a Antonella, pero siempre yo. Ya, 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 me toca descansar el bolsillo. Ah, suegra, ya, échale, échale aceitico a la mano para que gastes algo que la tienes dura. Ah, pues. Yo no tengo la culpa que las vecinas me hayan traído revista. Y le me tocó comprarle algo y ella queda de mondá. Anda. Como ya tú traíste revista. Me van a, me, me, me van a mandar una revista de Alemania. Pero, pero no se trata de perfume, ni de ropa, ni de nada. Sino de pura mondá. De todo tamaño. Y, y, y yo voy a vender. Pa, pa, pa ver quién te hace la competencia. Así, así, eh. Uy, son, ja, 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 ja. Suena, entonces, regálame dos de esas. Ja, 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 ja. Eche, eche oso, qué cagada. Ja, 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 ja. Ay, bobo. Ajá, mi amor, ¿cómo te fue? ¿En qué quedaste? ¿Cómo quedó todo? Mami, bien. Tú sabes que soy un man pacífico, ya. Que todo lo soluciono hablando, ya. Ah, cogí y le pagué al panadero, tal. Le mamé a gallo un ratito, ya me botó el chupole, pero le pagué. Y, y, y ya. Ja, ja, ja. Deja tu culo ese pago aquí. Me haces el favor y me dices qué fue lo que hiciste después. Porque tú no te vas a demorar tanto en pagarle al panadero. ¿Ah? Eso está aquí mismo y te demoraste dos horas. Algo hiciste y me haces el favor y me dices porque te zampo tu rutinazo. Es lo que te estoy diciendo. Ojo, 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 ojo te la pillas toda, vale. No, este, bueno. Fui a visitar al sapo y lo encendí a muñeca para que dé ese sapo. Anda, Eurípides, qué bueno que hiciste. Encendí esta muñeca al sapo, al sapolín. Anda. Tú no ves que ese man es sapo. Que tal que vaya a la policía, después se va a formar un verguero. Anda, Eurípides. Buena suave, que yo estoy manejando los hilos. Ya, eso está, eso quedó bien, ya, todo bien. Ajá. ¿Qué, qué es lo que me ibas a decir? Que me tienes preñado pensando que qué es lo que me vas a decir. Eurípides. Lo que pasa es que, este, ¡estoy embarazada! ¡Uy, zona! ¡Mierda! ¿Serio, serio? ¿Estás hablando cagada? Ojo, ojo, ojo. ¿Serio, serio? Ajá, ajá. Ajo, mira cómo te pusiste pálido. Ahí, cómo te cagas enseguida. ¿Cómo estás embarazada? Si yo me estoy cuidando, bobo. No, lo que te iba a decir es que el Donald Trump recibió mi hoja de vida. Y voy a trabajar contigo allá en la universidad también. Voy a darle clase a los pilao. ¡Uy, zona! ¿Es la que? Me vas a tener vigilado ahí, con el cuellito corto, ahí, cortico. Marca personal. Eso es lo que me vas a decir. ¿Ah? Que que marca personal no te vas a alegrar. No, claro que sí, mi amor. Ojo, elegante. Bacano, así vamos a pasar más tiempo juntos ya. Pero lo que... Te la voy a tirar plena. Si le vas a dar clase a los pelados, prepárate, porque son todas unas pecuecas. El oso, el enanito maluco. El cacha, el baile. ¡Ay, papi, prepárate, que vas a venir aquí! ¡Ay, esos pelados, mi puta! ¡Me, me, 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 me sacaron la piedra! ¡Me hicieron coger nada! ¡Ay, ya me imagino! Me importa, para eso estás tú y me vas a enseñar todito. ¡Vamos a pasar mucho tiempo juntos! No, así vale, tiempo juntos. Cuellito, corto. Arleíta. Ya nada. Bueno, que hijo de puta, ya. Te la voy a tirar plena. No te vayas alborotar a pedir comida, porque estoy San Pelayo, Córdoba. Sopita, porque estamos Federico Mundayini. Sopa. ¿Oíste? Ya, 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 todo bien. Voy a llamarme cero. ¡Vale, mía, ya, ya! Sí, buena la orden que desea. Hermanito, hágame el favor. Tráigase dos sopitas de costillas bien bacanas ahí. Eso va. Ágale, ágale. Ya vengo. Mi hermano, mira, aquí están las sopas. Ey, mi llave, ¿y eso qué? Ah, no te quedas metiendo el ñoquito en la sopa, ¿qué? No es que el médico me mandó a tener el ñoquito en cosas calientes, ya. ¿Y por qué no se lo mete en el show y qué? Mi hermano, que ya lo tenía. No, 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 sea serio, sea serio. ¿Qué me vas a traer esa culo de sopa toda manoseada con el ñoquito ese? Yo no sé, llámame. Llámame al jefe tuyo. Dígame, amigo, ¿qué fue lo que pasó? Mi llave, el man este le pedimos una sopa. Ey, chico, y con el ñoquito metió en la sopa. ¿Cómo yo me voy a tomar esa sopa toda manoseada con el ñoquito ese? Claro, claro, amigo, venga. Ey, yo no sé cómo vas a hacer ese pelado que está ahí. Es el culo de cliente fiel aquí en el restaurante. Ah, yo no sé cómo vas a hacer. Ah, pero ese cliente no lo podemos perder. Eche, ¿cómo que le vas a meter el ñoquito ese ahí en la sopa? Oh, jefe, sí, qué pena, dale, todo bien. Yo voy a hacer todo lo posible para retenerlo. Mi hermanito, qué pena. Pero bueno, esta sopa la voy a pagar yo. Y de aquí en adelante, cuando usted venga, yo le voy a entregar una cuchara. Y si usted me adivina qué es el almuerzo, yo le pago ese almuerzo. Uy, ahora sí estamos hablando de negocio. Todo bien, eso va, voy pa' esa. Háblame todos los menús aquí de este almuerzo, este man vas a perder. Padre mía, llévala. Háblame, mi hermanito, aquí te tengo la cuchara, pagó. Dime qué huevo que hicimos hoy de almuerzo. Pa' ver, ya te voy así. Arroz de palito, carne mellada, ensalada de pedazo, tajada madura. Y pa' ver, sopita de plátano. No, así, vale, eso fue lo que hicimos, todo bien. Hoy pago yo. Al día siguiente. Mi hermanito, aquí te traigo otra vez la cuchara, pa' ver. Pa' ver qué huevo que hicimos hoy, pa' ver si te ganas el almuerzo. Mué, otra pa' ver. Sopa trifásica, arroz blanco, carne guisada y otra vez tajada madura y ensaladita de lechuga, tomate y cebolla. Qué huevo que hicieron hoy. No, así, eso huevo que hicimos, me la aplicaste otra vez. Al día siguiente. Va a ser el día que este man no me va a adivinar esta vaina, porque es que, oye, a mí tiene abajo pagándole los almuerzos. Ángela, llega. Ay, dímelo, mi rey, ¿en qué puedo colaborarte? Oye, necesito que me hagas un favor, que cojas esta cuchara y te la metas por el bicho, así te la sobe toda, que te la restriegue ya. Porque viene un man y no quiero que adivine nada. Ay, anda, ¿cómo así? ¿Cómo que me voy a meter esa cuchara por el bicho? No. Dame el favor, que yo te paso la liguita después. Ah, bueno, cuando ya hablamos de plata es platica, bueno, ya vengo. Una cuchara en el chobi después. Háblame, vale mía. Bueno, mi llave, aquí te tengo la cuchara para ver si vas a ganar hoy. Coge. A ver. No jodas. No jodas, ¿qué? Que no vas. No jodas, será. A ver. No jodas, será. Voy a hablar bien. No jodas, será. Eh, mi llave, aquí trabaja Ángela. Yeah. ¡Ahhh!